Cuidémonos en nuestra familia grande, comunidad y territorio. El coronavirus causa una enfermedad peligrosa que afecta a todos los pueblos del mundo. La enfermedad no se puede ver, pero es muy contagiosa. Cuando una persona enferma habla o estornuda, riega la enfermedad a su alrededor. Nos podemos enfermar cuando tocamos algo ensuciado con el virus y luego nos tocamos la cara, la nariz y los ojos con las manos sucias. La enfermedad tarda entre 2 y 14 días para que la persona tenga síntomas como fiebre fuerte, cansancio, tos seca, dolor de garganta, dolor del cuerpo y cabeza y dificultad para respirar. La enfermedad es engañosa porque puede haber personas enfermas que no tienen síntomas. Por eso tenemos que estar atentos y cuidarnos de la enfermedad. ¿Cómo lo hacemos? Taparnos la boca con una mascarilla dentro y fuera de la comunidad. Esta mascarilla la podemos hacer en casa con una tela gruesa y tenemos que lavarla con jabón y agua cada noche para usarla al día siguiente. Lavarnos bien las manos con agua y jabón, especialmente si hemos salido de casa. No tocarnos la cara con las manos sucias porque la enfermedad entra por la nariz, la boca, los ojos. Al volver a casa cambiémonos de ropa y limpiemos los calzados, botas, sandalias o abarcas con agua y jabón. Ventilar y limpiar la casa todos los días. No prestarnos cucharas, platos y vasos. Mantengámonos en la casa durante la cuarentena con miembros de nuestra familia. Guardemos una distancia de dos metros entre las personas cuando salgamos de la casa. Saludemos de lejos sin dar la mano ni abrazando a nadie. Si nos sentimos enfermos, debemos mantenernos en calma y avisar pronto a las autoridades de la comunidad o de salud para buscar atención médica. La enfermedad puede entrar a la comunidad a través de las personas enfermas sin que nos demos cuenta. Para que la enfermedad no nos agarre, organicémonos. Una familia y comunidad organizada sabe cómo manejar mejor los problemas. Cumplamos las decisiones de la comunidad. coordinemos con las autoridades de nuestras comunidades y de salud para saber cómo actuar, para prevenir y qué hacer cuando aparezca un enfermo. A quién llamar por ayuda y cómo comunicarnos con los médicos. Los jóvenes ayudemos a compartir y traducir la información a las familias y nuestros líderes. Tenemos que informarnos bien con información oficial. Controlemos el ingreso y salida de personas a la comunidad para que la enfermedad no entre. Evitemos regresar de la ciudad a la comunidad. Si una persona o familia regresa a la comunidad, deben aislarse por 14 días al menos. Suspendamos todas las asambleas. Suspendamos todas las asambleas, ferias, fiestas patronales, bautismos, matrimonios, primeras comuniones o cualquier reunión para no darle oportunidad a la enfermedad de regarse a más personas. En la cuarentena, realicemos nuestras labores. Cuidemos a los niños, cocinemos o cultivemos solamente con miembros de nuestra casa. Cuidemos más a los abuelos y personas enfermas o con discapacidad, porque ellos están en mayor peligro por la enfermedad. Alimentémonos bien con productos y plantas nutritivas para estar fuertes. Ayudémonos con alimentos a las familias y comunidades que no tienen. Cuando la cuarentena acabe y las autoridades nos digan que ya podemos salir, debemos seguir cuidándonos más y cumpliendo los consejos para cuidarnos. La enfermedad estará presente por mucho tiempo, pero podemos cuidar a nuestra familia y comunidad cuidándonos nosotros primero. Seamos responsables. No estés triste, organizándonos y cuidándonos saldremos adelante. ¡Gracias por ver el video!